arreglos en el mismo ritmo pero para cambiar a segunda todos los arreglos que vimos son buenas cuando estás en la misma primera ahora para cambiar a segunda pues hay muchos todos tú tienes que soltar tu creatividad el más sencillo en este ritmo es cuando estás en la cima y puedes meterlos en los arreglos con este cambio te permite hacer el cambio de acordes sin alterar la secuencia puedes usar la velocidad para que lucen mucho es en segunda como si fuera sacarte a segunda pero te queda pero caes a primeros es el mismo arreglo que te dije ahorita pero ahora en segunda este es el caballito lo haces con dos dedos nomás para que no te salga tercerón un tercerón segunda primera segunda segunda esto es chido para adelante ¿no? 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 está en la primera y ya te vas a la segunda otra vez ¿no? estamos en la primera otra pasada gracias ahora es el mismo que sí molesta pero acá abajo ahora a a a a los arreglos viejitos que usaban antes a a a a a a este en lo personal a mí el bajo saturado de arreglo no me gusta yo prefiero el bajo marcadito nada más el género sierreño escúchate a los que son buenos por ejemplo del género sierreño escúchate pues al venu de los ciclones nomás marca al lado de los sierreños nomás marca y un que otro arreglito así donde se vea que tú luces pues también pero te arrancas así los saturas y no se escucha bien el bajo entonces sería alguno de los arreglitos para que lo vayan machacando si ya lo machacan como dicen y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.